Gracias Señor Tú has sido tan, tan bueno Dios Antes de respirar soplaste vida en mí Tu amor me mostraste a mí Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, valiente amor de Dios Me persigue y deja las noventa y nueve y va por mí No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, valiente amor de Dios Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí Tú has sido tan, tan bueno Dios Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí Tu amor me envuelve, me sostiene, valiente amor de Dios Me persigue y deja las noventa y nueve y va por mí No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, valiente amor de Dios No hay sombra que no lumbres, monte que no escales por buscarme a mí No hay sombra que no escales por buscarme a mí No hay sombra que no lumbres, monte que no escales por buscarme a mí No hay sombra que no escales por buscarme a mí No hay sombra que no lumbres, monte que no escales por buscarme a mí No hay sombra que no escales por buscarme a mí No hay sombra que no lumbres, monte que no escales por buscarme a mí No hay sombra que no escales por buscarme a mí Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, valiente amor de Dios Me persigue y deja las noventa y nueve y va por mí Me doblé en la flor ni vencerlo, tu amor se entregó por mí Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, valiente amor de Dios Valiente amor de Dios Valiente amor de Dios Valiente amor de Dios Valiente amor de Dios